Este puesto de vacunación contra el sarampión, rubiola y paperas, estará funcionando desde este 16 hasta el próximo viernes 19 de abril, en la entrada principal del Hospital Fernando Escalante Pradilla, en San Isidro del General. Esto es parte de la estrategia que tiene el área de salud para captar a más menores que estén dentro de la población meta en esta campaña extraordinaria. La ubicación es un elemento importante para captar a la población que va desde los 15 meses hasta los 9 años, 11 meses y 29 días. Me parece que es una buena opción, si no tenemos dónde llevarlos, es una buena opción que está aquí en el hospital disponible para que los puedan vacunar, porque ellos se han expuesto a muchas enfermedades. Los encargados recordaron la importancia de que los menores estén vacunados. Puntos que han sido estratégicos durante todo el tiempo, inclusive en las vacunaciones de influenza, pero hoy estamos con la vacunación de sarampión, reforzando para ver si llegamos a más población que acude a este hospital. Recordemos que este puesto va a estar toda la semana. Toda la semana, así de lunes a viernes y de 8 a 2 de la tarde, ese va a ser el horario que va a haber. Recordarle también a la población que el grupo de edades de niños es de mayores de año y 3 meses a menores de 10 años. Todos aquellos que quieran acudir aquí tenemos otra opción y saber que es necesario ojalá traer el librito de vacunas. Sin embargo, si no lo traen pueden pasar aquí y aquí se les puede averiguar si todavía le hace falta la vacuna. Esta campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola y paperas comenzó desde el 1 de abril y tiene como meta alcanzar a más de 17 mil niños y niñas en Pérez Celedón.